¿Qué pasa si te digo que te extraño? Corazón, yo te extraño Enredado en los recuerdos del pasado Corazón, yo te extraño Compré los boletos de un avión Que se está estrellando, se está estrellando Mis alas van guardadas en tu voz Volaban en canto, en tu canto Todas las canciones de amor Se están burlando, se están burlando Fui víctima de todo Fui el héroe, el ladrón Y aún te amo Y aún te amo Hoy piso suelo firme Sin voz Llevo a la soledad Como aliada Me ha llevado tiempo Poder diferenciar El amor De las ganas Todas las canciones de amor Se están burlando Se están burlando Se están burlando Se están burlando Fui víctima de todo Fui víctima de todo Fui el héroe, el ladrón Y aún te amo Y aún te amo Corazón ¿Qué pasa si te digo Que te extraño Corazón Corazón